En segundo lugar, una cosa que me ha preocupado muchísimo es que cuando hablamos de las personas que son infectadas, hablamos de las trabajadoras de sexo, hablamos de personas que han vivido drogadicción, pero en América Latina y el Caribe las estadísticas nos dicen que también hay un número creciente entre los heterosexuales y eso nos está diciendo que hay que abrir ese compás, hay que buscar la oportunidad de crear estos espacios seguros para que nosotros podamos como iglesias acercarnos y permitir que la persona también se acerque para poder ser acompañados en estos procesos. Ya que somos una comunidad de reconciliación, una comunidad de misericordia, no nos toca ser los jueces, pero nos toca ser los compañeros del camino y eso para nosotros es importante. A mi manera de ver un terreno común para la respuesta interreligiosa es que somos hechos a imagen y creación de un solo Dios, un Dios que busca la dignidad de cada ser humano. Y el otro terreno común sería la iniciativa de amor que tiene Dios hacia todo lo que ha creado. Esos son los terrenos comunes en los cuales nosotros pensamos que deberíamos estar moviéndonos como líderes religiosos. Étnicamente, el grupo más afectado es el grupo afrodescendiente. En esa condición, como afrodescendiente, también me acercaría a los líderes del mundo para buscar su solidaridad y la respuesta, y también la respuesta a los derechos humanos. Estas personas que son afectadas e infectadas son parte de la creación de Dios y son también merecedores de la dignidad humana. Y como afrodescendiente, también pediría que se escuchara y se acompañara y se diera respuesta pronta a los afrodescendientes alrededor del mundo. Soy un fiel creyente de que Dios ama a la persona que vive con VIH. Y que lo que Dios desea para esa persona es que todavía tenga dignidad. Cuando hablamos de los espacios y momentos de reconciliación, hablamos de cuatro momentos. Uno, de que el ser humano se reconcilia con Dios. Dos, de que el ser humano se reconcilia consigo mismo. De que el ser humano se reconcilia con la creación y que el ser humano se reconcilia con otros seres humanos. En estos niveles de reconciliación, el que toma la iniciativa siempre es Dios. Y de que devolverle la dignidad humana a esta persona que vive con el VIH es también una iniciativa que parte de Dios, porque Dios es amor.